El curso va a comenzar el 21 de septiembre, acá en Club de Leones, ya que, bueno, en este caso la pandemia nos permite, lo hacemos presencial, porque si no se venían dando vía Zoom, como muchísimas actividades, pero bueno, podemos hacerlo presencial, comenzará el martes 21 de septiembre durante tres meses, desde las 7 y media de la tarde hasta las 22 horas. Bien. Son dos horitas y media. Bien. La capacitación, tres meses. Esta capacitación, si son de tres meses, como bien vos hiciste en la introducción, son como una forma, un pantallazo de lo que después se amplía en la carrera. La carrera tiene una duración de dos años, este curso es de tres meses. ¿Por qué? Porque hay muchas veces que las personas o no quieren hacer directamente la carrera o a lo mejor prueban, ven lo que es, conocen, entonces inician con un curso como introductorio. Bien. ¿Qué es ser coaching? ¿Qué es el coaching? El coaching, así, a rasgos generales, es un entrenamiento. Ajá. Un entrenamiento personal, ¿sí? Que después se puede volcar a un equipo, a una empresa, a un deporte, ¿sí? En el entrenamiento deportivo también. Es lo que te permite que vos puedas superar obstáculos, alcanzar objetivos. Todo en base a poder alinear el cuerpo, las emociones y el lenguaje para poder alcanzar ese objetivo, ¿sí? Ajá. Y teniendo en cuenta qué tipos de creencias hay atrás de ese objetivo que no puedo alcanzar. Muchas veces queremos, por ejemplo, cambiar de trabajo y no lo podemos lograr. Entonces, si vos pedís una sesión de coaching, lo que hace el coach es acompañarte a través de preguntas para que vos puedas ver, chequear y hacer consciente esa creencia que está detrás. Y justamente para poder cambiarla o para poder generar una nueva creencia que te va a permitir alcanzar ese objetivo. Bien. ¿Esto apunta a aspectos laborales y también personales? Laboral y personal, sí, sí, sí. Muchas personas lo inician por una cuestión de mejora, de bienestar, de mejora de la calidad de vida y después lo vuelca a su ámbito personal. Como trabaja sobre el ser de la persona, obviamente se puede aplicar a cualquier ámbito, ¿sí? Y a cualquier edad, no hay un rango de edad ni va dirigido a un público en especial, sino que sirve para todo aquel que quiera mejorar una relación interpersonal, ¿sí? O intrapersonal con lo mismo, que quiera alcanzar objetivos, que quiera gestionar sus emociones, ¿sí? Trabajamos mucho sobre el tema de las emociones en lo que es el coaching. Justamente porque a veces tenemos la posibilidad de generar una nueva realidad, pero la emoción que tenemos en ese momento no nos está haciendo funcionar. Entonces la idea es poder gestionarla para que aparezca la emoción que realmente nos va a permitir avanzar. Bien, bien. ¿Y un coaching es quien ayuda a la persona a hacer todas estas transformaciones mediante preguntas? El coaching es la disciplina. Ajá. Quien la ejerce en este caso, por ejemplo, yo seré un coach. Un coach. Sí. Y, por ejemplo, en una sesión de coaching lo que se hace es esto, acompañar a través de preguntas. Bien. Si no solo en una sesión, solo hacemos preguntas. O sea, no damos consejos, no le decimos a la persona lo que tiene que hacer, ¿sí? Entonces simplemente con preguntas que le permitan a la persona poder reflexionar sobre eso que le está pasando para que pueda buscar las respuestas que está dentro de lo tuyo. Pensaba, tal vez ya con el hecho de poner en palabras y formular la pregunta encontramos una respuesta. Totalmente. El coaching también trabaja sobre el lenguaje como una herramienta generadora, ¿sí? No solamente para describir la realidad, sino para generar realidades distintas. O sea, es hacer un uso consciente del lenguaje para poder justamente cambiar eso que hoy nos está molestando. Muy bien. Martes 21 de septiembre en el Club de Leones de aquí de San Galo Centro. Y durante tres meses. Durante tres meses. El curso se va a repartir en tres módulos, en el cual cada módulo se van a ir dando, nosotros llamamos distinciones, pero vienen a ser como temas, por así decirlo, en donde el primer módulo te va a servir, por ejemplo, como para poder hacer una introducción, como para autoconocerse. El segundo módulo, también los temas que se van a dar van a permitir superarse. Y el tercero, justamente, poder desarrollarse, ¿sí? Y poder hacerse propias herramientas que te van a permitir para que vos quieras aplicar. Bien. ¿Dónde la gente te puede contactar, Marina? Me puedo contactar a través de las redes o directamente a través de mi teléfono, que es el 3404-591-203. Ahí me escribo un mensaje. Si quiero recibir información y sin ningún compromiso, sin ningún problema, le envío el brochure con todos los datos, todo detallado, incluso los temas que se van a ver en cada uno de los martes, para que, bueno, puedan animarse y hacerlo, porque sinceramente el coche no es una herramienta bellísima. A mí, particularmente, me cambió la vida, literal. Y, bueno, la idea es poder hoy tener la posibilidad de poder brindar esa experiencia, esos conocimientos que yo recibí, poder voltarlos a las demás personas. Seguro. Y, además, está buenísimo esta historia de lo que uno absorbió desde la disciplina a retransmitirlo, ¿no? Digamos, esto es lo mejor de todo, cuando uno puede contar, compartir experiencias y formar, tal vez, a otros en encontrar su camino. Totalmente, totalmente. A mí el coche me brindó relaciones nuevas, me permitió mejorar la comunicación, porque yo en la escuela, por ejemplo, era la chica que no hablaba. Entonces, me permitió generar otro tipo de ámbito, otro tipo de realidad, y, bueno, y poder hoy tener la posibilidad de poder enseñar también esas herramientas, para mí es un honor. La última, la persona que quiere hacer esta capacitación, que quiere hacer este curso, ¿debe tener alguna formación en la escuela primaria, secundaria, debe tener conocimientos básicos en algo en particular? No, 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 porque, como te digo, trabaja sobre lo que serían las habilidades blandas. Entonces, no necesita tener ni conocimiento previo, ni un estudio en particular, ni un trabajo en particular. Puede ser para todo aquel que quiera justamente, o conocer la disciplina, para el día de mañana poder encontrar incluso una salida laboral, o simplemente para mejorar lo que quizás hoy se le está complicando. Está muy bien. ¿Hay edades determinadas o tampoco? Las edades, por ahí nosotros trabajamos más a partir de 18 años, con adultos. Pero, bueno, en el caso de que algún joven 16, 17 años quiera participar, también lo pueda hacer. Ya más chico no, porque ya hablamos de otro tipo de herramientas, otro tipo de enseñanza. Pero a partir de los 16 años en adelante, 17 tranquilamente lo pueden hacer, hasta los 110.